Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dick Zambrano y soy su profesor de física. Les doy la más cordial bienvenida a este curso y espero que saquen el mejor provecho. De mi parte, mi compromiso es brindarles la confianza, el acompañamiento que requieren ustedes para ir desarrollando destrezas y habilidades, no solamente en el ámbito cognitivo, que es aprender física, sino también poder desarrollar esas otras habilidades transversales, como desarrollar inteligencia socioemocional, ser empáticos, solidarios, creativos, desarrollar su pensamiento crítico y demás. Entonces, esta va a ser una experiencia enriquecedora para ustedes y para mí, porque ambos vamos a aprender. Nuevamente, les doy la más cordial bienvenida y éxitos.